y qué onda chicos de youtube soy Luchino aquí un novio para el canal que espero que les guste bueno amigos hoy les voy a enseñar a cómo cargar gemas, digo diamantes perdón cómo recargar diamantes en efectivo o sea en un efetti o un baloto porque al parecer he visto que mucha gente y amigos que no saben cómo recargar diamantes que es lo más fácil del mundo, que pagarán en efectivo y bueno chicos este video les voy a enseñar a cómo recargar gemas como pueden ver pues tengo una gema porque lo gané de un árbol que habían dado y voy a mostrarle esta cuenta nunca la he recargado voy a mostrarle que no tengo nada, que la cuenta es nuevecito, papá digo que nunca le he recargado gemas a esta cuenta y sería la primera vez entonces chicos en la descripción les dejaré el link de la página web para hacer la recarga bueno, si nada más vamos a la página web porque que más bueno chicos después de... ah no espera aún no he terminado un momentico hago esto otra vez voy a... voy a pausar el video me traje en este cosa bueno chicos ya estando aquí, perdón en la otra parte donde está el formulario lleno no lo hice bien como era pero bueno, después de haber puesto todo lo de uno lo primero deben finalizar y después lo mandan a esta otra parte después de eso ponen cualquier correo electrónico donde quieren que le manden el mensaje para saber que ya puede recargar entonces, después de ya haber hecho todo esto vamos a primer y finalizar compra esperamos unos minutos, me trascarga esto después de hacer esto nos va a llegar un mensaje, vea a mi ya me llegó bueno, aquí sí, vamos a primerlo aquí bajamos y al parecer esta lo que ven aquí es el código de la... entonces tengo que ir a FETI y bueno amigos sin nada más entrar en todo, mientras tanto iré a un FETI y ya vuelvo nooo noo 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 buenas Para hacer una recarga de un juego Es que me diré que también en efectivo ¿Cuál? ¿Aca? Buenas Una pregunta Aquí me diré que en efectivo aquí Hacen una recarga de un juego Señora Le pego ahí Vea que por ahí la recarga Ya está loco no sé Señora Con cédula 3.000 para hacer 3.000 Ahora se vendrán a cualquiera Gracias A ver que estamos por ahí Eso yo digo para Dios es todo para mí Y ya está bien Y ya está bien Y ya está bien Listo ya, ya se ha recargado, gracias, entonces le supone que esta es la factura de la recarga. Y bueno chicos ya llegue del efecto, no se, ya acabo de llegar a la casa y me llego un mensaje que decía aprobado, sin cremas y esas mamadas, estoy cansado porque estoy corriendo y bueno vamos primero a iniciar a ver que pasa, a ver como llegan las gemitas, digo diamantes. Y como pueden ver ya me llegaron los diamantes, 211. A ver, cierro esto, cierro esto, cierro esto. Se supone que, vea, vea, a papá, tiran un macho, va a darle un pantallazo esto, al bujón. Y, pues esto ya es todo amigos, lo que les quería enseñarles, como hacer la recarga, ya como pueden ver ya los tengo recarmados, ya recargué con 200 gemas. No era, era, era fácil y, era de Muñoz. A ver, colección, eh, la se van a un cierto, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video, como recargar diamantes y si, y bueno, si nada más, hasta la próxima.